Hay nada mejor que elegir el color perfecto, porque cada instancia tiene sus propias reglas. Para la cocina, por ejemplo, el mejor tono que podemos aplicar es el blanco. Y para los dormitorios, con esto os voy a sorprender, el color verde, pura tendencia. Hola, buenas tardes a todos, soy Uribe Benedict, bienvenidos al canal. ¿Estáis conscientes que los colores son importantísimos? No solamente en el mundo de la muda, sino también en el interiorismo. Por ejemplo, cocinas, como os dije antes, color blanco, color crema, perfecto. Banos, exactamente lo mismo. Pero para los dormitorios y los salones o el comedor, por ejemplo, ya no tienen nada que ver. Para el salón podemos elegir tonos muy vivos, con mucho verde oscuro, azul celeste, amarillo, rojo, por ejemplo, cojines de muchísimos colores o tonos pastel. ¿Y qué os parece si os digo que para los dormitorios el color verde es perfecto en distintos tonalidades? Por ejemplo, verde manzana, verde mucho más oscuro con manera natural, algo más oscuro, siempre y cuando hay muchísima luz natural. Pero de todo esto os voy a hablar hoy en este vídeo y estoy convencido que os voy a sorprender con dormitorios en tonos un poco más claros, pero color verde. O por ejemplo, verde para el cabezal extra grande. Lo hemos visto aquí, los cabezales esta temporada vienen sobre exageradamente grandes, pero son lugares muy espectaculares los dormitorios que hoy os quiero presentar. Os doy las gracias de estar de nuevo conmigo viajando por el mundo del interiorismo. Por este mundo hay que cambiar. Vamos a redecorarlo casa por casa y yo voy a convertir las peores ruinas en hogares de lujo y vosotros mis testigos. Así que si os gusta el vídeo no olvidéis suscribiros al canal y cualquier duda en Instagram seguro que me vais a encontrar. Pero no os entretengo más. Vamos a analizar en profundidad el color verde para los dormitorios, para el salón. Por ejemplo, ahí podemos aplicar tonos muy diferentes y hasta mezclar tonos. Igual que en el comedor, por ejemplo, en un comedor podemos agregar obras de arte abstracto, sillas de muchos colores diferentes, paredes. Podemos sobrecargarlo y siempre tiene mucha gracia, pero el dormitorio tiene que ser un espacio muy calmado. Ahí tiene que reinar la paz y el color verde es perfecto para lograr justamente este efecto. Que dormimos como los reyes. No os entretengo más. Entramos ya en el primer espacio con cabezales extra grandes. Ojo, el color verde. Y si os digo que en el mundo del interiorismo hay constantemente nuevas tendencias. ¿Qué estamos viendo ahora entrando ya en invierno? Pues por ejemplo, que los cabezales vienen extra grandes. ¿Para conseguir qué? Para conseguir que nos sentimos como muy abrazados en nuestro propio espacio. ¿Qué color se presta? Por ejemplo, tonos pastel o, por qué no, el color verde. Que lo he utilizado mucho, por ejemplo, para salas de cine, dormitorios muy clásicos o hasta para vestidores de hombres. Queda perfecto mezclarlo con, por ejemplo, la madera un poco más oscura. Da un toque como muy serio al dormitorio, pero a la vez cuando entra mucha luz natural puede crear un ambiente muy cálido, muy acogedor. Por eso estoy seguro que estos espacios os van a encantar. Algunos de vosotros seguramente habréis dicho no, no, un tono tan oscuro, tono verde para el cabezal extra grande. No me va, yo quiero algo un poquito más ligero. Vale, pues por qué no os hago caso, vemos verde, casi verde manzana, verde algo más clarito. Y vosotros sabéis, si me habéis seguido en el canal, aquí os podéis suscribir, por cierto, que los colores en el mundo del interiorismo son muy importantes. Casas de montaña que he llegado a decorar, marrón, marrón oscuro, algo de negro, verde oscuro, gris oscuro, tonos muy acogedores conformes con su entorno, gris tipo piedra, materiales naturales. Pero para las casas urbanas, tonos pastel, tonos muchísimo más claritos. Y dentro de los mismos espacios, cada sala tiene sus propias reglas. Por ejemplo, el baño blanco a mí me encanta, con muchísimo mármol, que era realmente muy lujoso. Y para los dormitorios, ahora vemos muchos colores en verde, es decir, tonos más claritos. Para las paredes, para la tapicería del dormitorio, para las alfombras, para el cabezal, para las paredes. ¿Qué os parece? Tono verde clarito, es muy cálido, acogedor y nos causa una sensación de estar en un lugar como muy sereno. Y esto es lo que tenemos que conseguir. ¿Qué os parecen estos espacios? Se ve algo muy calmado, muy tranquilo, porque el verde muy claro nos da esta sensación de estar en un espacio cálido, que casi nos abraza. Y eso es justamente lo que tenemos que conseguir en el dormitorio. sentirnos tan a gusto, que realmente caemos rendidos en los brazos de Morfeo. ¿Qué os parece este tono? A mí me encanta. Cualquier color de la cama de los pasteles es perfecto para un dormitorio, pero el verde claro a mí me gusta muchísimo. Y de nuevo damos otra vuelta de tuerca al color verde oscuro. Es un tono muchísimo más serio, muy importante para decorar el dormitorio en tonos verdes un poco más oscuros. Hay que tener mucha luz natural, porque si no uno se siente muy abrumado por sus propios espacios y colores, pero el color verde oscuro va perfecto con, por ejemplo, la madera de nido, también oscuro. Tejidos, cashmere o terciopelo. Algo muy clásico, casi estilo inglés. ¿Qué os parece? Y seguramente os habéis dado cuenta que una decoración de un dormitorio con un verde más subido de tono, es decir, muchísimo más oscuro, nos transmite un estilo mucho más tipo clásico. Algo como muy recogido, muy serio. Esto no quiere decir que sea un espacio abrumador o muy soso. No, simplemente es un concepto como algo muchísimo más tipo clásico para hombres casi, diría yo. Con muebles, madera exótica, oscura o con alfombras muy clásicas. Un espacio más pesado, pero en el buen sentido de la palabra. Y me gustaría saber qué opináis del color verde para dormitorios. Seguramente os habéis dado cuenta que el color verde tiene muchísimas facetas muy distintas. Vamos del verde manzana hasta el verde botella, por ejemplo. El verde botella es perfecto para muebles tipo antiguos, barroco, Luis XVI, por ejemplo, es una buena idea. Relojes y sobremesa. Pero el verde manzana lo aplicamos para un espacio mucho más juvenil, combinándolo, por ejemplo, con otros tonos de la gama del pastel. Va perfecto con blanco roto o con gris perla. Os doy las gracias a verme acompañado de nuevo en este fascinante viaje por el mundo del interiorismo. Tenemos que reconvertir este mundo en un lugar mucho más bello. Reformando casa por casa, redecorando habitación por habitación. Y si os habéis quedado con ganas de ver otro vídeo sobre dormitorios, aquí os dejo otro link. Yo creo que son vídeos muy interesantes y siempre se puede aprender algo. Os doy las gracias por haberos suscritos aquí. Cualquier duda, Instagram, seguro que me vais a encontrar esto. Encantaros si me mandáis un mensaje. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.